¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy grabando este vídeo a la 1 y 10 de la mañana. Ahora les voy a enseñar cómo he hecho 42 PBUs, que serían algo de 420 dólares, así, gratis, o sea, literal gratis. No te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita esa y quédate hasta el final de este vídeo porque es información muy importante. Esto es algo que yo siempre hago en los juegos MMORPGs. Obviamente no tengo tanto volumen como en esos juegos, pero básicamente es cuando mucha gente quiere algo de un producto o cuando hay mucha oferta de ese producto y también hay mucha demanda, lo que pasa es que siempre hay algún loquito que busca rematar el, o sea, busca venderlo sea como sea. Siempre hay, siempre, en cualquier MMORPG, en el market siempre hay un loco que quiere estar primero delante de todos y remata su producto con tal de que se venda rápido. Eso pasa exactamente acá. Ahora, si nosotros analizamos el market, si nosotros analizamos el market, yo me he puesto a ver cuáles son los precios mínimos de cada planta. Ahora, ¿por qué ha bajado un poco? Ha bajado un poco porque ha aumentado bastante, ha aumentado bastante lo que es las plantas. Cuando yo estaba trabajando en esto del market, habían unas 2.500 plantas en la tarde, hoy día. Bueno, el día de ayer en la tarde, habían unas 2.500 plantas. Ahora hay 3.800 plantas. Por lo que, lo que he estado notando justamente ahora, recién, es que las plantas han bajado su valor en un 10%. Porque una rara de metal en la tarde, ayer en la tarde, estaba mínimo 100 PBUs. Pero ok, esto nos beneficia. Estamos en un buen momento. ¿Por qué lo digo? Yo vendí, para los que no saben, en el video anterior, me iba a salir esta planta de acá. Esta es una imagen de referencial. Me iba a salir esta planta de acá. Yo lo que hice fue vender esta planta a 80 PBUs. Se vendió a los 15, 20 minutos. En 15, 20 minutos, pum, se vendió la planta. Tenía 80 PBUs en mi poder. He estado toda la tarde, el día de ayer, todo el día básicamente, revisando los precios mínimos. O sea, los precios mínimos de cada planta, en qué porcentaje se mantenía estable. Y lo que he estado haciendo es, simplemente, le das precio mínimo, te paras moviendo acá, te paras moviendo así, pim. Ahora, vamos a ponernos en un ejemplo. ¿Qué es lo que he estado haciendo yo el día de ayer? Supongamos que las plantas poco comunes de agua, están rondando entre los 58 y los 60. ¿Ven cómo a la gente le cuesta bajar de ahí? Le cuesta bajar de ese rango entre 58 y 60. En el valor actual. Porque estas plantas no tienen, fíjate, hace cuánto se han publicado, no tienen ni una hora. O sea, pueden desaparecer en cualquier momento. Ahora, siempre hay un loquito, que como ve que hay muchas plantas aquí que no se están vendiendo, va a poner su planta a 45 PBUs. Esa planta que está muy separada del valor de acá, la agarramos, la compramos esa planta, y la vendemos en 57 o 58.3. Ponte. Pum. 58.3 la pones. Y se va a vender. No la pones, obviamente, a 60 PBUs. La pones 58.3 ahí para que esté primerita, pero a un precio más alto y que es tuya. La diferencia es tu ganancia. Eso sería lo que yo estaba haciendo en la tarde del día de ayer. Básicamente, o sea, lo que hice fue, poco común de metal, yo la vendí. Y lo que hice fue esperar nada más en la tarde. Le estaba dando un par de revisadas al market. Estaba ahí actualizando, moviéndome entre esta página de acá y esta página de acá para que carguen cuáles son las de menor precio. Pero aquí tenemos un ejemplo perfecto de qué es lo que yo haría en este caso. Esta persona le está vendiendo a 65 PBUs. ¿Ok? Es un precio muy barato, ¿eh? Hay otra persona que seguramente en unos minutos, o si no es que ya la han comprado, va a venderla a 60 PBUs, 59 PBUs, 58 PBUs. Lo que tú haces es esperar a que haya una oferta menor a esta, porque esta igual se la pueden comprar en cualquier momento. Lo que haces es compras esa planta a 60 PBUs y la pones aquí. La vendes por 70.9 PBUs o la vendes por 69 PBUs. La diferencia es tu ganancia. Eso es lo que yo estaba haciendo a la tarde. Se venden... Se pueden llegar a vender en minutos. O sea, literal, la que yo vendía, había una que se vendió en 10 minutos máximo. Pero hay otras que tardan, no sé, pues unas dos horitas, tres horitas, cuatro horitas. Ahora el mercado está colapsando, ¿eh? Yo cuando estaba trabajando, como te vuelvo a repetir, he estado trabajando cuando habían 2.400 plantas. Ahora hay 3.800, seguramente llegan a las 4.000, ¿eh? Creo que ya el más del 90% ya ha reclamado sus semillas. Esas serían todas las cuentas. ¿Por qué lo digo? Porque hubo... Si nosotros nos vamos al dashboard, el día de hoy se han vendido 22.845. ¿Por qué han comprado tantas personas plantas? Es porque anunciaron el PBP. Si no hubieran anunciado el PBP, la gente no hubiera tenido ningún motivo para comprar plantas, ¿sabes? Anunciaron el sistema de PBP y por eso es que todos se están asegurando mínimo, o bueno, gran parte de los jugadores se están asegurando mínimo con 6 plantas para poder hacer el PBP de manera eficiente. Y es por eso es que no tenemos, actualmente no tenemos 22.000, casi 23.000 plantas en el market. Ahora, ¿qué van a pasar con los precios? Vemos que ya están 3.900 plantas. Yo creo que sí, todavía le falta un 10% más a que bajen. Yo creo que lo mínimo que vamos a ver es plantas a 30 PBUs, tal vez, si es que siga aumentando la cantidad de plantas en el market, porque ya creo que ya mucha gente ha comprado. Han comprado 23.000 personas plantas. Hay gente ya con muchas plantas. Puede ser que a muchos les interese el PBP, a otros no tanto. El motivo por el cual yo, por lo menos, no me estoy lanzando a comprar cualquier planta barata que vea, es porque no sé qué plantas van a ser meta para el PBP o para el PBE. Estoy casi 100% seguro que el tema del farming lo van a nerfear bastante y se van a concentrar. Todas las recompensas que tenemos en PBU del farming las van a pasar. Todas las ganancias, toda la rentabilidad, todo lo que hacía a plantas de atractivo, todo eso lo van a pasar para el PVP y para el PBE. Yo creo que el tema del farming lo van a nerfear durísimo. Lo van a nerfear durísimo el tema del farming y se van a concentrar en lo que es el PVP y el PBE. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso. Porque si el farming es rentable como lo está haciendo ahora con todo el mundo, con sus plantas, dándole más de 100 PBUs al mes a cada cuenta que existe, se hace insostenible. Mires por donde lo mires, se hace insostenible. Ahora, si lo concentran para el PVP en las personas que solamente tienen buenas plantas, ahí sí ya se maneja bien la economía porque la gente va a requerir mejores NFTs para poder ganar dinero. Si haces la estrategia que te enseñé en este video, analízalo muy bien, ya que si haces una mala jugada, puedes terminar ahí perdiendo PBUs. Espero que te haya muy bien. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado la información y si es así, déjate un poderoso like, suscríbanse al canal, dejen su like y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.